Tengo muy tensa, no puedo creer que no hayamos pasado a cargar gasolina. No hay servicio. Ay, no. Porque se ve muy sola la carretera. Podrías, por favor. Oficial. ¿Qué es lo que tiene adentro? De un lado a otro. En este nuevo día de aventura navideña, ya nos estamos preparando para irnos a continuar este viaje. Así es, estamos en el día número 7 de esta aventura navideña. Para los vehículos de dimensión, se orilla ahí, por favor, nada más. ¿Pero cuál es la razón, mi amigo? Por la dimensión de esos vehículos. Entonces, ¿me tengo que regresar? Se orilla ahí, por favor. Le dije desde esa hora que se orillara ahí. Oficial. ¿Pero cuál es la infracción? Esa es la tecla, te lo estoy diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua Dulce, no tenemos ni 10 minutos aquí en la ruta, lo que nos espera amigos, primeramente Dios que todo esté bien, si nos comentan que va a haber muchos retenes, pero primeramente Dios. La verdad venimos un poquito preocupados porque se ve muy sola la carretera y pasó un motociclista y nos tocó el claxon, la verdad no sé, no sé qué signifique eso. No, yo vengo muy tensa, no puedo creer que no hayamos pasado a cargar gasolina. Vengo con el estrés a todo lo que da. A 10 kilómetros, ahí es un poblado que le dicen Nuevo Tiapa, ahí está la gasolinera. Ah, es con dirección a Huatza, pero por la autopista. Ahí vas a salir a la pista. Ah, ya. Aquí te vas. Sí. Mi amigo. Gracias. ¿Qué tanto llevas? No, es que no sirve, apenas se nos descompuso. Ah, pero si te da, ¿es de 8 o es de 6? De 8. Si te da, son 10 kilómetros aquí. Sí. 12 por todo. Amigo, gracias. La carretera sí está un poquito complicada. Parece que todavía debemos darle más sabor a este asunto, ¿no? Nos bebimos por lugar solo. Ya no marca la gasolina, no sabemos cuánta tenemos. Y ahí era todo el recto, ¿verdad? Ay, esta salida de la carretera está muy inclinada. Gracias, para allá. Sí, para allá. Este día nos ha tocado mucha adrenalina. Desde los dos retenes, las dos paradas con los oficiales. Y la carretera vacía. Sí, toda fachuda. Sí, muy mal estado. Sí, exacto. Y sin saber cuánto traemos de gasolina. A ver, no se pierdan nuestras aventuras. No se olviden de suscribirse, darle like. Ay, para seguir teniendo ese tipo de aventuras con esta familia. Ahí se ve la gas. Ay, gracias a Dios. ¿Por dónde, por dónde? ¿Es por aquí? No. No hay servicio. Ay, no. Ay, este día, la verdad, a cuánto mormió. Va a ser, pero no manches. Estás del otro lado de la carretera. Ocho minutos. Sí, no manches, tenemos que avanzarle un buen tramot y regresar. Para esa, no sé. Porque está aquí cerca. No, pero es que no hay de otra. Por eso, sí, sí, sí. Por eso, vámonos. ¿Es esta? Sí. Sí, es esta. Todo el etcétera. Pues vamos a la otra. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a echarle. Vamos, vamos. ¿Qué hacemos? Ya llegamos a la otra gas. Ojalá haya servicio. Sí, está cerrada ahí, mira. No manches. ¿Pero los camines? Ahí está bien pesado. No manches, no hay gas. No hay gas, no hay gas. ¿Dónde vise? Puro vise. Puro gas? Puro vise. ¿Si tienes gas, amiga? Sí. ¿Si hay gas? ¿Sí? Ay, sí. Ay, sí, sí hay gas. Ay, mi gente. Yo sabía que iría a la otra. Gracias a Dios, llegamos, llegamos. A ver, eh. Transfíreme. Sí. Estamos llegando aquí donde está todo parado. Ay, ay, ay. Ay, ay.